estimados amigos buen día iniciamos la mañana con un vehículo bien interesante la audi q7 esta es una 2023 igual es un vehículo bastante interesante color azul fabuloso que la podemos ver por dentro todos sus amenities aquí lo podemos ver torpe 8 un vehículo bastante interesante bastante poderoso un vehículo borde más fabuloso vamos entonces aquí lo podemos ver esta pizzería increíble vamos a apreciar muy interesante vamos a verla la vemos en drive vamos a reverse reverse y la cámara 4 la risa es trasera también vamos entonces la marca de los cuatro varos sobresale por su dinamismo su confort es un vehículo bastante bastante agradable bastante interesante por suerte más poderoso en el cual prima por supuesto el dinamismo pero en este modelo Q7 por supuesto es también fundamental toda la comodidad la capacidad tiene este modelo impresionante de la casa de Ingolstadt muchas gracias la tercera banca está guardada pero ahí está fabuloso el concepto bellísimo bellísimo y y y y y y y